¿Qué es la bolsas de tela? ¿Qué es la bolsas de tela? Esto también con buenas noticias, además de mucha creatividad para la creación de bolsas. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto que nuevamente estés con nosotros para abordar este tema que es tan importante. Lorena, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí para poder comentarles lo que estamos haciendo. Y como tú muy bien decías, estamos con la campaña del Desembolsate Bolivia y estamos, como tú decías, en universidades, en colegios a nivel nacional. Nuestros brigadistas están en eso, yendo. Estamos enseñándoles a la gente a hacer, digamos, bolsas de papel que pueden ellos hacerlas de reusar. De papel periódico que ya no utilizan, que ya de repente ya no han leído, y te voy a dejar una de regalo para ti para que la tengas y puedas enseñarles. Y también la que tú estás agarrando, muy bien. Esta me encantó, está muy buena. Que es, por si acaso... Realmente es una creatividad única. Sí, es de una polera, ¿no? Que hay que quitarle, cortarle las mangas, que eso les enseñamos a los chicos, tanto en las universidades como en los colegios. Entonces, cortarle el cuellito, ¿no? Y ya tienes aquí el agarrador, sin necesidad de coser nada. Y en la parte de abajo, lo que tienen que hacer es ir cortando mechitas y después ir anudando, ¿no? Entonces, tienen una cosita para bolsa de pan o algo así, porque es resistente, porque esta, por ejemplo, es de una polera viejita. Claro, ¿no? Y además que ya tenemos una nueva bolsa para poder hacer nuestras compras y no estamos utilizando una, otra, otra y otra y otra, que eso también hace el consumo, hace que lleguemos al punto que tenemos hoy en día, ¿no? En todo el mundo, esta contaminación que se está registrando. Pues está en avance positivo este proyecto en la Asamblea Legislativa, sin embargo, no han quedado ahí, no pararon ahí, siguieron. Y cada vez más, más en diferentes campañas han estado también presentes en los mercados, ¿no? Para poder informar a las caceritas, como se dice, ¿no? Así es, así es. Y uno de los apoyos, les agradecemos a los del BCP, esta es la bolsa que hemos estado en el mercado de las Rodríguez, famoso mercado Rodríguez, con esto, ¿no? Muy concurrido. Entonces, es otra de las alternativas, tenemos tres, ¿no? Estas de tela, estas de un material distinto, ¿no? Las de papel, ¿no? Incluso estas, ¿no? Que son rehusar las boleras, ¿no? Entonces, estamos con eso y concientizando a la gente, a las caceritas, para que ellas mismas, ¿no? Entonces, no nos hemos quedado ahí en solo el planteamiento, sino ya la educación, la reeducación que se tiene que hacer y hemos encontrado alegremente, con mucha felicidad, que la gente está concientizándose. Incluso nos dice, yo ya he comenzado, yo ya no uso. O en nuestro delante dice, no, yo para mi papa estoy con esta otra bolsa. Exactamente. Y eso te quería preguntar específicamente, sobre todo en las unidades educativas y en las universidades, ¿cómo están recibiendo los estudiantes? Porque ellos también tienen iniciativas y son los más entusiastas, además, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades, salir a las calles también y socializar. Sí, así es. Y también gracias al Ministerio de Educación, que es lo que comentábamos creo que hace un tiempo cuando estuve por acá, 22 mil maestros estuvieron recibiendo la charla que dio la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia a través de todo el sistema educativo y muy bien con un concurso. Y entonces ahí ha habido más interés y de acuerdo a la zona, cada quien está adecuando, ¿no? Y entonces las unidades educativas están ávidas de hacer nuevas cosas, ¿no? Para reusar, reciclar y demás y plantear cada una en un concurso, ¿no? En un concurso. Sí. ¿Y eso es solamente en La Paz o es a nivel nacional también? No, a nivel nacional. A nivel nacional, gracias al Ministerio de Educación, ¿no? Y obviamente a la Unión de Periodistas Ambientales que está apoyando, ¿no? Pero ellos son los que están ayudándonos con cada unidad educativa, ¿no? Por si acaso, no son solo fiscales, ¿no? Son fiscales y privadas que tienen que a través de internet, de un link del Ministerio de Educación, entrar a este concurso. Entonces, a los profesores que están atentos y siempre vean seguro tu programa, pues que lo sigan y animen a sus estudiantes. Y hay incluso estudiantes que ya están en esto, ¿no? En La Paz ya hay varias unidades educativas. Hemos estado también el fin de semana en el Colegio Martín Cárdenas, donde había una feria de ciencias y entre esas había un stand donde había lo que son las bolsas reciclables, reutilizables. Entonces, tienen ya otra visión los estudiantes. Así es. Entonces, estamos despertando el interés de la juventud y de los niños para que puedan promover esto y sean ellos los promotores de este cambio del Desembolsa Tebolín. Y en Cochabamba también hubieron ya actividades en la plaza principal mediante la conformación de plataformas, que la mayoría es por estudiantes también. Así es, así es. Incluso hoy nos mandaban, mandé también imágenes de la Universidad San Simón, que están muy activos ellos, ¿no? No sé si por el calor propio de Cochabamba están moviéndose muy bien, Santa Cruz lo mismo, Sucre hemos estado también a través de la Unión de Periodistas Ambientales de Bolivia dictando una charla. En este caso, en este caso, ha sido al Ejército, una unidad del Ejército allá en Sucre. Entonces, estamos por todos lados, estamos ávidos. Creciendo. Creciendo, pero gracias a la gente y gracias al dinamismo que ellos imprimen y al interés que ellos, que no nosotros, sino es este tema que es tan interesante. Exacto, están demostrando, la verdad, sí, mucho interés, otra visión por lo que es cuidar el medio ambiente. Ahora, esta ley, la cual ya ha sido presentada, que está en revisión y que está siendo de manera positiva, hace que nuestro país ingrese a uno de los tantos países que también ya prohíben utilizar bolsas plásticas, como por ejemplo Argentina, en Chile también, son más de cinco, ¿no? Sí, son más de cinco. En el mundo. En el mundo, ¿no? Y bueno, también está entre ellos con España, México, que cada vez tiene varias opciones. Nosotros también con la yuca que tenemos nosotros aquí, que también es una forma de hacer bolsas plásticas, pero que sean biodegradables. Exactamente, que tardan menos, ¿no? O sea, no llegan a contaminar en la magnitud que contaminan las actuales. Claro. ¿Verdad? Claro, refresquemos un poco. ¿Es otro componente? ¿Es otro químico? ¿Cómo es? No, es un poco, o sea, es natural, ¿no? De la yuca, el almidón de la yuca, ¿no? Que puede ser, ¿no? También hablábamos que en la parte de yune hay una bacteria, ¿no? Que ha sido incluso en CNN la han publicado para que se pueda utilizar. Entonces, estamos, hay muchas alternativas, ¿no? Y recordarles a la gente que, por ejemplo, cada día se consumen 11 millones de bolsas en Bolivia, ¿no? Entonces, es como que cada boliviano llega a utilizar su bolsa, ¿no? Llega a utilizar entre dos, tres y más. Claro, ¿no? Entonces, a veces de repente nos están quitando nuestras bolsas que nosotros no las estamos usando, ¿no? Exacto. Y que al año significan 60 millones de bolivianos que, sin darse cuenta, las caseritas están invirtiendo en comprar bolsas plásticas, ¿no? Lo que nos ha gustado es que ya en varias ventas de barrio hemos encontrado, por favor, traiga su bolsa. Sí, ya. Sí, ya, ya. En Miraflores, en la zona sur, realmente está bien. Y otros, y otros caseritos de salchipapas y demás que dicen, por favor, traiga su tupper, le voy a yapar, ¿no? Eso, entonces, estamos entrando en esto, ¿no? Exacto, exacto. Y está haciendo de una manera bastante rápida, además. Entonces, no hay excusa si es que usted tiene que ir a hacer algún tipo de compras, la que sea, y no tiene una bolsa, pues no hace falta que diga, no necesito una bolsa de plástico. No, se puede hacer, ya hemos visto la creatividad utilizando esto, una polera también vieja que no nos va a llevar más de cinco, diez minutos tal vez hacerlo, bueno, menos tal vez, ¿no? Y ya tenemos nuestras propias bolsas. Y esto significa reducir de gran manera la contaminación que se registra, pero sobre todo que luego las bolsas vayan a parar a todo lado, a los océanos, entre varios aspectos. Y eso termina siendo alimento de los animalitos que también llegan a sufrir las consecuencias nuestras. Así que empecemos a tomar mayor conciencia. Una vez más, te felicito. Es increíble el trabajo que están realizando. Están avanzando muy rápido. Y es importante también las actividades que ya están en todo el país. Sí, sí, Lorena. Y también decirles a los que tienen mascotas y que les gusta que pueden utilizar estas bolsitas para recoger los desechos y ponerlos, porque están más acostumbrados. Y he visto también, por ejemplo, por la calle 14 de Calacoto, que hay un depositario. Uno puede depositar y también sacar unas bolsas plásticas en este caso. Entonces, decirles que hay otras alternativas para rehusar el papel periódico, recoger las heces, guardarlas y llevarlas a un depósito, porque son biodegradables. Exacto. Entonces, pueden hacer. Exacto. No dañemos más nuestro mundo, que incluso además es prestado. Muchas gracias. Te esperamos en una siguiente oportunidad. Como siempre, es un placer que nos acompañes para informarnos cómo va avanzando la ley, pero también estas diferentes campañas. Claro, con gusto, Lorena, cuando gustes. Gracias por el tiempo y que tengas un bonito jueves. Igual tú. Gracias. Bien, cuando son las 14 horas con 53 minutos, permítanos hacer una pausa, aguárdenos y ya regresamos.